Angelina Jolie hace impactantes confesiones a la fuente New York Times sobre haberse sometido a una doble mastectomía y hoy les tenemos todos los detalles. Angelina Jolie, una de las actrices más populares y queridas de Hollywood, acaba de confesar al mundo entero del procedimiento al cual se sometió para prevenir la terrible enfermedad de cáncer de mama, eso es la operación donde ambos senos fueron removidos. A la actriz de 37 años se le informó que poseía un gen defectuoso, supresor de tumores conocido como BRCA1, el cual puede resultar en cáncer en los ovarios o los senos. Ella cuenta que su madre combatió el cáncer por más de una década y desafortunadamente murió a sus 56 años. Al ser informada de los riesgos que se enfrentaba al tener este gen, Angelina decidió hacerse el procedimiento, con un riesgo del 87% de desarrollar cáncer del mama y un 50% de cáncer de los ovarios, pues ella decidió someterse a la doble mastectomía para por lo menos reducir a tener menos del 5% de posibilidades de cáncer de mama. Es triste escuchar esto de Angelina, pero ella contó a la fuente que el 27 de abril terminó con tres meses de tratamientos que la mastectomía requería. Ella se encuentra con bien y dice que Brad Pitt ha sido su gran apoyo y dice, Bueno, su razón de salir a la luz pública es de dejarle saber a las mujeres que un simple examen médico y análisis de sangre puede determinar si son susceptibles a este cáncer y así poder tomar acción. Ella dice que quiere que las mujeres dejen de vivir debajo de esa sombra sintiéndose impotentes. Bueno, esperemos que se recupere muy pronto y que su historia sirva para que las mujeres se sometan a análisis médicos porque es mejor prevenir que lamentar. Opinen en los comentarios debajo y manden unas oraciones para que Angelina y su familia se encuentren con bien. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!